Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Como pueden ver en el título del video, hoy estaremos hablando sobre esta situación que estamos viviendo y este virus que al principio parecía inofensivo, pero que muchos países están siendo muy afectados por él y vemos que se puede contagiar muy fácilmente y se está propagando rápidamente. Y es por esta razón que todos nosotros debemos de tomar las medidas necesarias. Y ya muchos países están en cuarentena, así que nosotros debemos de quedarnos en nuestras casas y ya que vamos a estar mucho tiempo en nuestras casas, quiero compartir contigo 10 cosas que puedes hacer mientras estás en casa en esta cuarentena. Pero antes quiero darte algunos consejos y es que es muy importante que nosotros nos quedemos en casa. Número uno, porque de esta manera vamos a estar obedeciendo las autoridades. Número dos, porque de esta manera vamos a estar ejerciendo el amor al prójimo, porque al nosotros quedarnos en casa vamos a estar contribuyendo a que el número de personas contagiadas baje. Y de esta manera el virus se va a ir extinguiendo y literalmente vamos a estar salvando vidas. Y número tres, es muy importante que nos quedemos en nuestras casas porque estaremos cuidándonos a nosotros mismos. Ante esta situación, nosotros como cristianos debemos mantener nuestra confianza puesta en Dios. Nunca debemos quitar nuestra mirada de Él. Nosotros sabemos que Él tiene el control y Él nos dice en su palabra que Él es nuestro proveedor y nuestro ayudador. Así que nunca dejemos de confiar, aunque no sepamos lo que va a pasar, porque en situaciones como esta es que nuestra fe es probada. Algo muy importante es que también debemos ser prudentes, porque por el hecho de que nosotros confiamos en Dios y que nosotros sepamos que Él nos cuida y que Él nos protege, no debemos ser imprudentes y empezar a salir sin necesidad o dejar de cuidarnos. Dios nos cuida y Él tiene el control y su palabra tiene muchas promesas, como por ejemplo, Plaga no tocará tu morada, pero si somos desobedientes entonces es muy probable que esta promesa no se pueda cumplir en nuestras vidas. Porque es que confiar en Dios no significa que no vamos a tomar precauciones y nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades para poder entonces también obedecer a Dios. Otra cosa es que como cristianos y creyentes no debemos tener miedo, no debemos tener miedo ni siquiera de la muerte, porque la palabra de Dios nos dice que el morir en Cristo es ganancia, pero aunque no tengamos miedo sí debemos ser precavidos y hacer lo que tenemos que hacer, que es tomar las medidas necesarias para cuidarnos. Dice la palabra en Proverbios 22.3, En la palabra habla muchas veces de las medidas que debían ser tomadas en dado caso de que alguien estuviera enfermo o si se daba una situación de crisis. Hay ejemplos de cómo se debía de guardar comida cuando Dios advertía que iban a venir tiempos de hambre. No era simplemente voy a confiar en que Dios me va a proveer y me voy a quedar sin hacer nada, sino que se tomaban las medidas necesarias porque ya Dios había avisado y ya todos sabían lo que tenían que hacer. Por ejemplo, en este pasaje, José fue advertido de parte de Dios a través de un sueño de Faraón de que iban a haber siete años de abundancia en Egipto, pero después vendrían siete años de hambre. Y José fue guiado por Dios y le dijo a Faraón que debían de guardar las provisiones necesarias para ese tiempo. Dice, Así hay muchos ejemplos de cómo era necesario poner de nuestra parte en situaciones de peligro. No solamente diciendo que Dios nos protege o confiando en Dios, sino también poniendo de nuestra parte, haciendo lo que debemos hacer y obedecer. Pero siempre debemos confiar en Dios porque de nada sirve cuidarnos, de nada sirve tomar las medidas necesarias si no estamos confiando en Dios. Así que debemos de ser prudentes y precavidos y seguir confiando en Dios. Algo que debemos recordar también es que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el templo de cuatro paredes. Así que no podemos descuidar nuestra relación con Dios porque tal vez no podemos ir a reunirnos con los demás. Este es un tiempo que nosotros debemos de tomar para reflexionar, para orar y para mejorar nuestra relación con Dios. Y es que ya nosotros no tenemos excusa de que no tenemos tiempo para hacerlo, no tenemos tiempo para orar o para leer la Biblia, porque literalmente tenemos mucho tiempo para dedicarle a Dios. La iglesia somos cada uno de nosotros y debemos de estar orando para que Dios haga su voluntad en esta situación que está pasando. Esta mañana estaba leyendo en Ecclesiastes 12 donde dice que nos acordemos de nuestro creador en los días de nuestra juventud, antes de que vengan los días malos. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, porque se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y dice el 13, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Debemos entender que todo es vanidad y aflicción de espíritu, que todo esto que nosotros podemos ver se desvanece y debemos de poner nuestra mirada en las cosas eternas. Como dice aquí en este pasaje, el temer a Dios y guardar sus mandamientos, esto es el todo del hombre. Nos estamos preocupando mucho por el que dirán, por nuestra apariencia, por cosas materiales que nosotros queremos tener aquí en la tierra, o porque nos reconozcan o porque queremos agradar más a los hombres que a Dios. Y ya es tiempo de que nosotros nos enfoquemos y entendamos lo que realmente es importante, que nos enfoquemos en agradar a Dios y tener comunión con Él. Debemos entender también que Cristo viene pronto y que estas son señales de su venida. Así que dejemos de preocuparnos tanto por las cosas de este mundo y empecemos a poner nuestra mirada en las cosas que realmente son importantes. Tratemos de buscar más de Dios, tratemos de leer más la palabra de Dios, tratemos de mantenernos en comunión y oración. Y estas son algunas cosas que podemos hacer mientras estamos en nuestra casa. Número 1. Predicar. Nosotros estamos en nuestra casa, pero desde nuestras casas, nosotros podemos hablar de la palabra de Dios a aquellas personas que más lo necesitan. Pablo estaba preso en una ocasión y él dijo que aunque él esté encarcelado, la palabra de Dios no está presa. Así que nosotros tenemos internet, tenemos redes sociales y las podemos utilizar para comunicar las buenas noticias a esas personas que sabemos que lo necesitan en este tiempo. Número 2. También podemos orar y ayunar. Como cristianos, este es un tiempo que nosotros debemos de tomar para acercarnos mucho más a Dios. Y siempre queremos pedir por la situación que está pasando. Y no solamente por esta situación solamente, sino que hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, hace mucho tiempo que los cristianos son perseguidos en diferentes partes del mundo. Y cada día mueren muchos cristianos a causa de la persecución. Así que nuestro deber siempre, no solamente en este tiempo, sino siempre, es orar por todas estas situaciones. También es muy importante mantener nuestra relación con Dios cada vez más. Porque como les decía al principio, la iglesia somos nosotros. Así que no debemos esperar ir a la iglesia para orar o para adorarlo. Número 3. Leer un libro o leer varios libros. Ahora empecé a leer un libro y ya voy casi por la mitad del libro, así que probablemente voy a tener que buscar otro libro pronto. Pero en dado caso de que ya hayas leído todos los libros que tienes en tu casa, puedes también conseguir libros online, descargarlos, ya sea en tu computadora o en tu celular y leerlos desde ahí. O si no, si no quieres hacer eso, también puedes dedicarle mucho más tiempo de lo normal al estudio de la palabra. Número 4. Leer la Biblia con métodos de estudio. Ayer publicé un video sobre cómo puedes aprender más de la Biblia en este tiempo de cuarentena. Puedes ver ese video y utilizar el método de estudio que doy ahí. O también puedes ver mi otro video sobre cómo estudiar la Biblia en casa y 15 métodos de estudio que puedes usar. Como tienes mucho tiempo libre, puedes hacer esto y aprender mucho más de la palabra. Otra cosa que puedes hacer es ver películas cristianas. También en este canal recomiendo muchas películas cristianas y edificantes que puedes ver. Y como les decía, aprovechar este tiempo viendo cosas que edifiquen. Número 6. También es muy importante que nos mantengamos saludables. Tenemos que beber mucha agua y tenemos que tratar en la medida de lo posible de hacer ejercicio. Tratar de hacer ejercicio. Porque hay que mantenerse saludable. Número 7. Por igual debemos mantenernos informados de todas las cosas que estén pasando. Tanto a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro país, como también en el resto del mundo. Y así podemos tomar las precauciones necesarias dependiendo de la situación. Número 8. También podemos utilizar las redes sociales de una buena forma. Para dar mensajes de aliento a las personas. Para ver prédicas. Para ver videos que nos ayuden a crecer espiritualmente. Y debemos de tratar de no enfocarnos en las cosas vanas de este mundo. Y empezar a preocuparnos más por lo espiritual. Porque estamos en los tiempos finales. Número 9. También en este tiempo podemos compartir más con nuestra familia. Porque vamos a tener mucho tiempo para esto. Y por último, es necesario que tomemos todas las precauciones necesarias. Tenemos que lavarnos las manos, usar mascarilla si vamos a salir. Y no salir a menos que sea una emergencia, que se haya acabado la comida o el agua. Y de esta manera, mantenernos saludables. Si te gustó este video dale me gusta, compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas en los próximos videos. No olvides dejar tu comentario y seguirme en mis redes sociales. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.